¿Por qué el gobierno no respeta la ley? Para nada, pero digo, si ni el mismo gobierno respeta la ley, el ciudadano mucho menos tampoco la va a respetar, entonces, pues no. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que, teniendo mucho dinero, les pueden sobrepasar la ley y eso me parece que es una postura incorrecta. No. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción, tanto en el sistema judicial como con los abogados, como con todo. No, 100% no. ¿Por qué? Mucha injusticia, nada más a los poderosos y al pueblo abajo. Por supuesto que no. ¿Por qué? Falta mucho, falta infraestructura, falta educación en escuelas de derecho. Desgraciadamente en México la infraestructura para enseñar derecho no es la correcta, ni siquiera para la aplicación de la justicia. Pues desgraciadamente la ley no es más que para los que tienen dinero, porque los que somos los ciudadanos normales, a nosotros nos meten a la cárcel hasta por robarnos un bolillo. En cambio a un político, cualquiera de ellos, se roba millones de pesos y nomás le dicen que es un peculado y ya no, aunque no regrese nada de dinero, pero él sí no es un ratero. Y a mí sí me dicen ratero porque me estoy robando un bolillo. No. ¿Por qué? Yo creo que estamos en un país en el cual la ley no se aplica de manera justa ni correcta, ya que si eres una persona que tienes una posibilidad económica alta, puedes burlar la ley. Tenemos a Romero de Champs, tenemos a Moreira, tenemos a Peña Nieto, o sea, tenemos muchos gobernantes que al llegar al poder, pues aprovechan esta situación, adquieren poder, adquieren riqueza y pues no tienen lo más elemental, que es un poco de ética profesional ni moral. No. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos estado viviendo y todo lo que hemos estado viendo. México es un país que no tiene estado de derecho, aun y cuando se ha reformado la constitución. En el artículo primero se habla de lo que viene siendo la reivindicación de los derechos humanos y aquí no se respeta ni se conoce lo que es el derecho humano. Pues sí, un poco. ¿Por qué? Pues yo creo que, bueno, por partes, yo creo que sí se aplica la ley, como en todas las colonias, ciudades. No. ¿Por qué? Hay muchísima injusticia, principalmente, una, para la gente de bajos recursos y en general, digo, todos los gobernadores, toda la gente que está al mando, que tienen buenos cargos, cero justicia para todos. Las funciones del derecho es obviamente de importancia capital para cualquier teoría del derecho que intente una explicación general de la naturaleza del derecho. Al igual que muchos otros conceptos teórico-jurídicos, el de las funciones del derecho es relevante, también, para muchas otras disciplinas relacionadas con el derecho. Es apropiado para las consideraciones de los abogados, jueces y funcionarios que enfrentan a problemas sobre la interpretación y aplicación correcta del derecho. Es relevante para los sociólogos y politólogos que desean explicar la interacción del derecho con otras normas e instituciones sociales. Evidentemente, el saber que debe entenderse por realidad social, cuáles son los caracteres ontológicos de esa realidad, qué significado tienen determinados hechos sociales, tanto cuando se les considera aisladamente como cuando se les relaciona con otros hechos, constituye una problemática que interesa por igual a filósofos, sociólogos, políticos, psicólogos, juristas, historiadores y a cuantos investigadores hacen de aquella realidad el centro de su consideración específica. No. 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 No, la verdad es que no. Pues menciona a alguien que conoce las leyes, ¿no? La verdad es que no. Honestamente no lo recuerdo bien, pero un jurista me parece que es la persona que son las personas que estudian como las leyes, o sea, estudian la ley para aplicarla de manera correcta. Sí, un jurista es aquella persona que se dedica al estudio del derecho. ¿Entonces son los que aplican la ley? ¿A ti? Es un estudiante de derecho, o es una persona que aplica el derecho. Se supone que los juristas están para meter un poco de orden y hablar un tanto de la legislación. El jurista técnicamente tendría que dar una doctrina en cuanto a materia de derecho para aplicar lo que es el respeto en sí de lo que es la ley. Un jurista es una persona que está muy bien relacionada con todos los abogados, todas las leyes que nos manejan a todo el país, pero pues también los juristas son puestos por los políticos y desgraciadamente en esta época los políticos, como dije usted, son puros ladrones. El jurista es el cultor del derecho. Tiene como función principal hacer que en una sociedad impere la justicia y la seguridad. Dispone del derecho como instrumento imprescindible para lograr dicha tarea. El jurista es aquel hombre creador de la ley capaz de convertirla en realidad jurídica. Asimismo, colabora en la tarea del legislador para defender la justicia y la ley de los constantes ataques que sufren. El jurista debe ser libre, auténtico y veraz. Tener valor civil, ser honesto y sentido de la justicia. Hay varios tipos de jurista. En primer lugar, tenemos al jurisconsulto, también llamado jurisprudente. Tiene como función aconsejar y asesorar al mismo tiempo que elaborar proyectos de ley apoyado de los especialistas dependiendo de la rama en la que ha de expedirlos. En segundo lugar, tenemos al abogado. Es el consejero jurídico que orienta a sus consultantes en una multitud de cuestiones que se suscitan en el campo del derecho. Posteriormente, tenemos al maestro de derecho. Este debe ser auténtico. Realiza su profesión en el ámbito de la enseñanza y de la educación jurídica. Y por último, tenemos al juez. En sus manos está la preservación del régimen democrático, las efectivas reales del derecho y la confianza popular en la administración de la justicia. Dicta la sentencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. La justicia es en realidad que de veras la aplicaran, pero no nomás a nosotros los amolados, que sea general para los que se dicen representantes de nosotros los ciudadanos. La dignificación del jurista es un tema de gran polémica en México, ya que existe un gran desconfianza hacia los jueces que son encargados de emitir dictámenes. Los juristas para la población son corruptos y hacen una mala impartición de justicia. La ética debe ser parte fundamental del jurista para que pueda desempeñar sus labores en forma justa. México necesita juristas que tengan mayor cultura, aparte de saber litigar y emitir dictámenes justos sin favorecer a nadie, que tengan una mayor equidad. La formación de los juristas es gran importancia, ya que desde su formación se determina la forma en la que actúan en un futuro y realizan su profesión. Si se logra dar un mayor énfasis en la enseñanza de la ética hacia los juristas, se lograría que estos actuaran de una mejor manera y desempeñaran de mejor manera sus funciones en el futuro. En la formación de los juristas se debe erradicar cualquier pensamiento sobre la discriminación para lograr erradicar cualquier tipo de preferencia y lograr juristas mejor preparados que en serio busquen el bienestar social y estén a la disposición de la sociedad. Estos cambios lograrían una mejor impartición de justicia y cambiarían el panorama en torno a la justicia, dando pie a que la población cambie su forma de pensar en torno a los juristas y logrando que se dé una mejor confianza de la población hacia esas personas que son las encargadas de impartir justicia. Por esta razón, urge esta dignificación de jurista. Crisis social y política en general y aparte económica. Me parece que México está en un momento muy difícil y que se está tapando mucho por los medios y que debemos de concientizar mucho a la gente de que estamos en un hoyo muy, muy grande. Sí. ¿Especialmente en México? No, especialmente en México no, en general en el mundo. Sí, se está viviendo en todo el mundo, pero México está muy grande. Bastante. ¿Por qué? Mucha crisis. En global, mucha crisis. Sin duda. Sí, sí, bastante fuerte. De hecho, basta con ver las noticias tan solo un día para darnos cuenta de que estamos pasando una situación muy grave. Hay ocasiones en las que la gente por impotencia se manifiesta de manera incorrecta, pero finalmente no tienen otra cosa que hacer, ya que si en este caso, por ejemplo, tomando el ejemplo ahorita de Ayotzinapan, hubiera estado involucrado el hijo de algún gobernador o de algún expresidente, ese caso ya estuviera resuelto. No, en México la crisis social arranca desde Miguel de la Madrid. De ahí se ha estado continuando con toda esta serie de gobiernos, cuando empieza a manejarse ya una conducta neoliberalista, o esa tendencia política neoliberalista es la que le termina de dar la estocada a este país. Pues yo creo que de un 50% sí lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Pues hay mucha pobreza, no hay mucho, ¿cómo se podría decir? No hay mucha claridad en todas las personas. Yo creo que sí es un 50%. Sí, porque yo creo que realmente no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar ante toda la inseguridad que hay, principalmente. Hace más de un mes desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Fueron entregados a un bando criminal por la misma policía. El gobierno aún no sabe nada del paradero de los jóvenes y ni siquiera se ha podido asegurar si siguen vivos. Con esto, la población mexicana ha perdido confianza en su gobierno y se cuestiona si todavía hay estado de derecho, en lugares como Guerrero. El sistema político ha dejado de responder varias demandas de la población. La sociedad mexicana ya no confía en el gobierno, ni lo legitima a causa de que no ha cumplido con algunas de sus obligaciones, como garantizar la seguridad y la justicia a sus ciudadanos. México está viviendo una verdadera crisis social. Yo creo que la falta de valores podría ser uno de los elementos que llevan a una crisis social como la que se está viviendo en Guerrero, pero no es el único factor. Realmente son muchos años de una descomposición social que ha vivido ese estado, en donde hay factores como la pobreza, la distribución de la riqueza, la falta de aplicación de la ley, autoridades de varias administraciones que han sido corruptas. Entonces yo creo que la falta de valores podría ser un elemento, pero no es el único. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que, a ver cómo te lo puedo explicar, como que ya no hay respeto entre las personas, como ya no importa dónde termina tu espacio, dónde empieza el otro y se sobrepasan todos los derechos de las otras personas. Sí. ¿O cuál cree que sea este? Mira, yo creo que sí es falta de valores porque andamos en busca del poder. Todo el mundo busca el poder. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Jalamos dinero. Entonces, obviamente, pues los de arriba se lo llevan, los de abajo, pues nos dejan fuera. Pero de valores a nivel de gobierno. Insisto, digo, ya contesté la primera pregunta, pero pues sí, deriva de la desaparición del civismo en las primarias y del quebranto social en las familias hacia adentro. Definitivamente sí, desgraciadamente en las escuelas, no me tocó a mí esa época, pero antes se inculcaba lo que era, había una materia que era la de moral y ética. Entonces, en algunas escuelas todavía se imparte ética, pero ya no se imparte moral. Entonces, de esa forma yo creo que se han ido perdiendo muchos valores, que realmente los niños hoy en día, si tú le dices a un niño que está actuando mal, en lugar de guardar un poco de mesura, en ocasiones hasta se te revierte, se voltea, te insulta o te agrede. Aunque tú no lo hayas agredido, estés simplemente tratando de darle un consejo, aunque no lo conozcas. Los niños ya tienen una actitud agresiva hacia las personas. Están a la defensiva, aunque no tengan la razón en ese aspecto. No, se debe a una falta de orden. Los valores ahí están, la gente no los quiere retomar. Pero cómo van a aprender a lo que es respetar un valor, si no saben ni siquiera qué es un valor, no saben lo que es un derecho. Sí, podría ser. Sí. Hoy en día ya los niños o los adolescentes ya no tienen los valores que tenían los abuelitos en nuestros papás inclusive. Entonces, si desde casa no lo trabajamos, los chavos hoy en día ni siquiera tienen respeto por sus mayores. Entonces, no podemos esperar mucho. Soy penalista. No, pues mira. No. Conozco a uno que fue mi mentor, que no. Penalista, que no. Pero desgraciadamente estamos en una vorágine de intereses, como ya lo decía. Y desgraciadamente el poder por el poder y la lucha del dinero a veces vale mucho más que el alcance de la verdadera justicia. Pues mejor me voy con un analfabeta que con un abogado. ¿Sabe por qué? Porque él me dice cuánto tienes, cuánto vales. Y si no, pues tú vas a dar al bote y el que tiene dinero. No, este señor no hizo nada, están ustedes mal. Este es el ratero. Todos no, pero la mayoría sí. Al final de cuentas todos terminamos viendo por nuestros propios intereses. Y digo, un abogado que tiene que defender a alguien que hizo algo mal, si te va a pagar bien, pues adelante. No, sin lugar a dudas no. Digo, hay algunos practicantes de esa profesión, como cualquier otra, que no están desarrollando bien su labor, pero no la totalidad de ellos. No. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja bien, hay gente que trabaja mal, como en todos los ámbitos de la vida. No, hay unos que sí, otros que no. ¿Y el sistema está cuando? ¿El sistema judicial está? ¿El sistema? ¿El gobierno? Sí. No, yo creo que todavía hay gente que sí tiene su ética y sus valores muy bien cimentados, pero eso se viene desde niño. O sea, no son cosas que se aprendan de un día para otro. Sí creo que una gran mayoría es corrupta, pero también creo que hay abogados con una gran ética. Y realmente los he conocido, me he encontrado con algunos casos y es cuando uno se da cuenta de que no todo el sistema está mal, ¿no? Porque a veces decimos, todos los políticos son corruptos o todos los abogados son corruptos. Y no, también hay muy, muy buenas referencias de gente que realmente sabe el compromiso que tiene. No todos somos corruptos. Algunos. ¿Se han tocado malas experiencias con alguno de ellos? No, ni uno. No, 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 definitivamente no. Digo, ahí sí los hay, pero también tiene que ver mucho con tus valores. Pero también me queda muy claro que hay gente que realmente trabaja y estudia para defender estos derechos. El estudio serio de la dignidad en la historia inicia con Platón y con su discípulo Aristóteles. Los cuales sostenían que el ser humano se eleva por encima de otras entidades del mundo por el hecho de tener alma racional. Por ello podemos inferir que con los anteriores razonamientos ya estos filósofos se estaban refiriendo a la dignidad como un atributo esencial del ser humano. Legalmente la dignidad a la que nos referimos es a la fundamental, porque no somos nadie para juzgar e impedir que una persona sea justamente tratada, despojándola de todos sus derechos humanos bajo la premisa de, no es digna, todos somos dignos de justicia. Platón, al analizar el término de justicia, señalaba, La justicia es un atributo de perfección comparable a la sabiduría y a la valentía, y además, todas las virtudes se basan en la justicia y la justicia se basa en la idea del bien. No obstante que el término dignidad no es un concepto jurídico, se le menciona en la mayoría de las ramas del derecho, principalmente en el derecho internacional y particularmente en cuanto se hace a los derechos humanos. La dignidad es la fuente de todos los derechos, pues es el fundamento de todos los derechos del ser humano, y por esto se ha sostenido la dignidad en un concepto prejurídico, y muchas veces decimos que al hombre se le debe de tratar dignamente antes de decir que se le debe de respetar sus derechos humanos.